Sabes que es lo que es Sibaomusic.com Montandopila.com Pegaomusic.com Este mundo que termine con Oye, estamos en Ristorio, estamos en Chile Sabes que es lo que es conmigo Oye, llegan los piscales Váyanse a diez conmigo Dejen manso conmigo Ustedes quieren buscar sonido conmigo Porque yo tengo... Espócame la vaina Que no quiero decir que es un busto Que no, que se quita en la playa Y baña, no, no me metes un codo Pues Oye, oye, oye Con los cuartos que yo hice de una pista Yo me estoy dando risa por una semana Aqueroso, así, hediondo Así que no, tú sabes quién tú eres Y no me vayan a controlar el producción Porque ustedes son cinco cabezas O sea, o cuarenta cabezas, o tres Yo no sé cuántas son, vas a hacer una pista Y no sé, oye, entonces, yo creo que me están montando Ya, tú porque los tres Pero yo no me tengo montando Yo te enseñé a ti, yo salgo más tuyo A ti mismo, cuarenta Y Y Y Y Y Y Y Y